Equipetrol es una empresa encargada, meramente estaba encargada de equipos para la industria petrolera, pero bueno desde que comenzó la lucha que se ha tenido los trabajadores obreros se ha enfocado más que todo en la metalmecánica debido a que la crisis no solamente ha atacado a nuestra empresa sino a nivel nacional lo que es la industria petrolera. Por los momentos nuestra lucha ha sido la obtención de contratos de trabajo en lo que es en el área de las mismas empresas básicas porque es una lucha, pero gracias a Dios nos hemos mantenido con ciertas relaciones que se tienen por allí tratando de mantener la economía de cada uno de nosotros trabajadores. Hemos hecho todo tipo de trabajo, todo tipo de trabajo que esté dentro de la capacidad que tiene de nuestra maquinaria, hemos trabajado con, hicimos cabezales de pozo, una herramienta que se utiliza en PDVSA, en los campos petroleros, que no la había hecho nadie aquí en Venezuela. Debido a que bueno esto es un monopolio que mantienen esa gente allí y bueno todo importado, todo importado, hasta que llegó el momento de que nos trajeron acá un cabezal todo desarmado, todo mal hecho, nosotros ajustamos todos estos planos, levantamos 54 planos que componen una parte de todo lo que es el equipo, el cabezal de pozo y fabricamos dos cabezales como prueba. Esos cabezales se instalaron en el 2016 y hasta el 2018, 2019 estaban todavía funcionando, que los perdimos por causa de que lo que estaba pasando en PDVSA en ese momento, que se estaba paralizando la planta por falta de algunos insumos, por falta de, digamos, como de voluntad, digo yo, que es lo que debemos de tener nosotros las clases trabajadoras para no dejar que en este caso se caigan las empresas como tal.